Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley Como habéis visto en el título, estamos en el segundo episodio de Enseñando a mi novia a jugar a Stardew Valley Y como siempre hago la presentación después de haberlo grabado y después de haber estado en directo Si no queréis perder los directos, ya sabéis, tenéis que seguirme en Twitch y seguirme en Twitch también Que estará por aquí abajo en la descripción y es totalmente gratuito No sé si los próximos directos serán en Twitch o en Youtube, también estoy probando hacer directos en Youtube Y también están yendo bastante bien, me gustaría, ya lo he explicado varias veces, que me gustaría hacerlo en las dos Para la gente que siga más Twitch o que siga más Youtube, que los pueda ver, sí o sí Entonces, no sé si lo lograré, todavía estoy en ese proceso Pero si no lo he logrado, pues lo más fácil es seguirme tanto en Twitch como en Twitter Que ahí os van a notificar sí o sí cuando estoy en directo O también en Youtube, si ponéis la campanita Hay una forma, me han desbloqueado una forma de la comunidad de poder mandar como tuit, más o menos Y puedo poner que estoy en directo y lo veis al momento en la pestañita de comunidad Entonces, es como un pequeño Twitter en Youtube y ahí se puede ver la información Entonces, si activáis la campanita de Youtube, se agradece muchísimo Y entonces también os llegará esa notificación, creo que llega Entonces, pues ahí os avisará y podréis ver los directos Subo el segundo episodio porque ha tenido bastante apoyo Ha tenido guay, ha funcionado bastante bien Sé que los vídeos son muy largos Espero que cuando vaya alargando la serie Pueda ir recortando más trozos Ya que ahora mismo, como para ella es todo nuevo Entonces me molaría que lo vierais todo Para que la gente que quiera empezar a jugar a este juego Pues que diga, ah, pues mira, así se hace esto Ah, pues mira, así es como él lo hace Y así es como lo haría una persona que no tiene ni idea Como es mi novio en este caso, ¿vale? Entonces, por eso ahora mismo dejo más partes Y los vídeos duran mucho más Sé que los vídeos más largos son los más pesados Y son los que no mola menos, ¿vale? Pero a lo largo de la serie se irán acortando los vídeos Irán durando muchísimo menos Y espero que os sigan molando Así que ya sabéis, si dejáis vuestro like, vuestro comentario Y si compartís el vídeo o el canal Se agradece muchísimo A vosotros no os cuesta nada Y a mí me ayuda muchísimo Y se agradece infinito Así que sin más dilación Os voy a dejar con el vídeo Me despido aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Me encanta Regalos que tú has regado Mira, un poco me fascina Voy a regar yo esto de aquí Sí, mira que hay huecos Ah, y esto eran las patatas, ¿no? Esas son las patatas Estas son las chirivillas Y tenemos que ir a comprar más semillas Vale, chicos, recordatorio Lo que yo estoy regando Es las patatas Y lo que está regando mi novio es las Chirivillas Con las chirivillas Que yo no sé lo que es Pero algo es Después también Recordamos Estuvimos podando un poco Limpiando lo que viene siendo Los árboles Quitando los troncos Para recoge madera Cogimos sabias ¿Qué más cogimos? Piedras, me parece No recuerdo bien Limpiando un poco Lo que viene siendo Y nos hemos fabricado Dos baúles Como estáis viendo aquí Para organizarnos Un poco las cosas Que vamos consiguiendo Vamos a comprar En la tienda Vamos para el pueblo, ¿no? Sí Mira, tiene que venir aquí Y comprar Qué pelota puestos, chulita, por Dios ¿Qué compro? Vamos a comprar Bueno, lo compro yo ¡Uy, qué caro todo! Sí, para, para Lo voy a comprar yo Vamos a comprar Bueno, voy a comprar 10 de estas Y después habrá que comprar Estas no hacen falta Harían falta Coliflores Pero ya se comprarán Más adelante Vente Esto lo tenemos que poner En un sitio Que no nos vaya a molestar En el paso Porque esto No lo puedes atravesar Como esto ¿Veis que puedes atravesarlo? Pues esto no Esto es como un palo Y no se puede atravesar O sea, son 10 ¿Dónde lo ponemos? Que no nos vaya a molestar 10, pues aquí abajo ¿No? Ahí Toda esta zona de aquí Este cuadrito de aquí ¿No? Aquí abajo Sí, ¿no? ¿No sabéis? Yo lo haría en plan Así ¿Chicos, qué os parece? Yo lo haría en plan así Ahí va a caber Pero esto es muy apretado todo ¿No? Bueno, haz lo que tú quieras Si quieres hacerlo ahí arriba Pues ahí arriba Ya está ¿Por rompe este truco? Eh, no Todavía no Todavía no Mejore ser hacha Yo lo ¡Ay, pero lo has puesto Pegado a lo otro! Sí, no pasa nada No pasa nada Esto se va a quitar En pocos días Y faltan otras tres Que las quiero hacer Las voy a poner por debajo Dos Y tres Es que no quiero separarlo mucho Porque hay que hacer espantapájaro Y los espantapájaros Cuestan recursos Uy, pero esa hay que afea, ¿no? Eh Ya se va a quedar, pero Sí, queda feo, pero Joder, macho Yo lo tiro En memoria de nuestra querida mona ¡Ay, si se puede negar la tienda! ¡Ostras, que hay nombre! Sí Un no De un yudó ¡Ostras! Está vieja Y descolorida Esta vieja es descolorida ¿Verdad? Mira, Duma Esa no se ve leena Madre de mi vida Es memoria de nuestra querida mona ¿Sabés quién era mona? Vente, ven Que descansen pa' mona ¡Oh, qué pluma bonita aquí! ¡Mira! ¡Ay, qué hermoso! Ese hombre no suele a nadie No Bueno, sí, es alguien Pero que no Sí, pero que no Tenemos que saludarlo Solo nos quedará el El que se ha metido la casa Sí Y el mago ¿Pero ahora dónde estás tú? En la granja ¿Y dónde voy yo? Para la granja Sí, pero ¿para dónde voy? Para arriba y para la izquierda Que tú te vas muy rápido Yo no me conozco todavía Pues darle al mapa Vale, vamos a mirar la tele Eh, nena Dime lo que hay Ah, mira Nos va a nadar el perro Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Bueno, le lo hago tú Yo ¿No te sale? Hay un cuerpo comiéndose Bueno Le he encontrado Que se ha encontrado un perro Lo he encontrado sentado Frente a la entrada De tu granja Creo que es callejero Pobrecito Lo malo es que no se puede elegir Si es macho hembro Parece que le gusta de estar aquí ¿No crees que te vendría bien Un perro en la granja? No No, hombre Qué lágrima Sí Chicos Vosotros el coerio Y el perrito ¿A que sí? Sí ¿Llamamos Rex? No No, pues le gala Normalmente Vale Venga Pequeño Gala Bueno, es que no se puede elegir Si es perro o perra El problema Pero bueno Bueno, pues le he puesto un nombre Bueno Bueno, pasa nada Ahora sé Un buen perrito ¿Vale? Pero y a mí ¿Por qué no me sale? Ni tú ni el perro No, porque no te sale la cinemática No sé por qué Y ahora aparece ¿Y tú y el perro? Debería estar el perro No sé dónde está Oye, el perro Aparecerá por ahí corriendo Ya mismo Vamos a arriesgar esto Anda No, 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 no Hay que saber dónde está el perro Niña, recoge eso Que ahora aparece, hombre Ok La vamos a vender en la tienda Para que nos den el dinero Ajá Mira, acepta la misión Ah, mira Y ahora nos sale Vale Esto es lo del centro comunitario ¿Vale? Esto es Por si quieres ayudar al pueblo Este hombre te va a explicar un poco la historia Si quieres leerla, léela Oh, hola Vamos a leer el hombre Bueno, un segundo Felipe, esto ¿Qué es que se ve? Qué visión tan lamentable Este es el centro cívico del pueblo pelicano O lo que queda de él Sí, voy a estar pobre un poquillo Era el orgullo de nuestro pueblo Siempre reposante de actividad Y ahora, mira Lo da vergüenza Últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor Antes que implicarse en la comunidad ¿Eso es verdad, eh? En fin Suena como un viejo lóo Hoja Corporation Me está acosando para que le venda el terreno Hoja Corporation A Hoja Corporation Me está acosando para que le venda el terreno Y puedan construir un almacén Al pueblo le vendría bien el dinero Pero algo me impide vendérselo Supongo que los anticuados como yo Nos quedamos anclados a reliquias del pasado En fin Si alguien más se hace miembro de Hoja Corporation Supongo que lo venderé Esa es la historia Si alguien más Seríamos nosotros Si nosotros no hacemos miembro de Hoja Lo mantiene Y si no lo vende No, lo vende No Si nosotros no unimos a Hoja Sí Lo vende Ah, lo del supermercado Sí Claro, claro Si no Lo mantiene Pero nosotros nos tenemos que encargar En arreglarlo Uy Uy ¿Qué es esto? Supongo que Vicen y Jazz Habrán estado jugando por aquí Serán los niños, ¿no? Sí Esto está más deteriorado de lo que recordaba Pero tú vienes de pinchar Mira un picho Esos son funimos ¿Cómo? Funimos ¿Qué pasa? Solo lo vemos nosotros ¿Te encuentras mal? ¿Has visto algo? No me sorprendería que esto estuviera lleno de ratas ¿Por qué te salgo yo y no sales tú? Pues no sé ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy yo? Ah, claro Como yo odio a las ratas Pues me habré quedado afuera Me estás preocupando, Legend Mira, creo que me voy a ir a casa Necesito comer algo Te tiene hambre ¿Puedo comer tú una rata? Hey, voy a dejar la puerta abierta A lo mejor puedes ayudar a capturar a esa rata Si te sobra algo de tiempo Anda, qué listo es Se vaya a comer ahí para la rata para nosotros Qué raro Tengo que volver otro día y explorar este edificio a fondo ¿Te coger una flor? Vale Sí, tú todo lo que sea recoger algo del suelo es mejor Mira, y vente para acá y lee el libro que hay ahí abajo ¿Esto? Este Ese es el idioma de los junimos o no sé Es un idioma raro Que por eso tenemos que ir al mago y él no lo lee Pero hoy no Sino ya mañana porque es cuando te manda la nota Y lo que tenemos que hacer es arreglarlo todo Esto es la pecera Se va a arreglar pescando peces y esas cositas Estos son tablones en tablón de anuncios O sea, con recados de la gente Uy, uy, la cocina, cómo está Esto no es la cocina Eso, eso Esto es como De esto de horno, ¿no? Sí De los panes y eso No, de los minerales Esto se consigue recogiendo cosas de la mina Ajá El de aquí arriba es comprando Es con dinero Porque esto es la caja fuerte Ajá Y Esta zona ¿De cosas que hay? Una es la cocina La cocina Y el otro como el almacén O Y esto es como una sala de juego No sé Como el salón baño Vale Y ya está Y una vez arregle todo Pues ya se arregla esta parte central Que es como la zona principal Del centro Está muy guay cuando se arregla La verdad Cuando vas matando a esos bichos Pues puede Ir consiguiendo recompensas Como anillos Que te dan protecciones Máscaras especiales Pero las máscaras solo son visuales ¿Salgo de la mina? No Espérate mira Te voy a explicar Yo siempre Bueno al principio por lo menos Yo hago un cofre ¿En la mina? Aquí Lo pongo aquí ¿Vale? Con el rojo mismo Y cuando voy a entrar en la mina Suelto todas las cosas Suelto todo Me llevo solo Estas dos cositas Que es la espada y el pico Pero es un coñazo Después tienes que estar ¿No? Sí Pero por ejemplo Cada cinco niveles Cada cinco niveles Puede subir Porque se guarda en el ascensor Ajá Entonces puede Descargar todas las cosas Ahora mismo que no tenemos espacio Y puedes bajar Otros cinco niveles Sin tener que volver a la casa Bajar al espacio Vale ¿Sabes? Entonces mucho mejor Pero ahora mismo no lo guardes Ah Si nos vamos ¿Te he visto hacerlo a ti? Sí, sí Si nos vamos Recoge lo tuyo ¿Que entra aquí en la torre? Sí Ay Ay, el mago Uh, no Ah Atena No lo vas a pasar Uy, que yuju, ¿no? Sí, sí Por favor Soy Rasmodius Buscador de las verdades arcanas Mediador entre lo físico Y lo etéreo Maestro de los siete elementos Guardián de la cámara Sa Ya te hace líder Satánica Y tú, Lorena Cuya llegada Predige hace mucho Ven, quisiera mostrarte algo Un segundo Observa Otra rata de... No, ¿cómo se llamaba? Funimos Pues Has visto uno antes, ¿verdad? Sí Se hacen llamar Funimos Muy bien, todo lo sabe Espíritu misterioso Donde los haya Por alguna razón Se niegan a hablar conmigo No sé por qué Se han mudado al centro cívico Pero no tienes por qué temerlos Sí, yo me estoy yendo Voy para una noche ¿Has encontrado Un pergamino dorado En un idioma desconocido? Qué interesante Ah, es el común visto antes Sí Espera aquí Iré a verlo personalmente Volveré en breve Hasta luego Ya vuelve He encontrado la nota El lenguaje es intrincado Pero he sido capaz De descifrarlo Nosotros Los unimos Te ayudaremos encantados A cambio Pedimos regalos del valle Si eres uno con el bosque Entonces verás La verdadera naturaleza De este pergamino ¿Qué querrán decir? ¿Qué querrán decir? ¿Qué querrán decir? ¿Qué querrán decir? Ajá Ven aquí Miren qué pedazo de olla De esas Con las pocinas Antes de salir Habla con él Vale Vale Bueno, si me estoy hinchando Mi caldera burbujea Con ingredientes del bosque El lecho es bebé Larvas de musgo Setas de cabeza de caramelo ¿Lo vuelas? ¿Sóberte Harry Potter? ¿Qué? ¿Pareces Harry Potter Cuando hacía las pociones? Toma, bébetelo todo Deja que la esencia del bosque Penetre en tu cuerpo ¡Más! Tú lo que me va a dar Mira la cara que pone ¿De qué se va a morir, no? No sube la energía Si eso tiene que tener Vamos Uy, uy, uy ¿Qué colocó? Me estoy pillando Madre Uy, uy, uy Piensa en verde, niño Madre mía Estoy flipando con los árboles ¿Qué me está pasando? Bueno, bueno, bueno ¿Y tú qué estás haciendo? Reconectando Mientras tú hablas con él Vamos Aprovechando el tiempo Ay, madre mía Lo que me lía Has sostenido el poder De la magia del bosque Ahora puedes descifrar El verdadero significado De los pergaminos Unimos Ay, no me dice El... Habla, habla con él Habla con él ¿El qué? Estoy aquí yo busco otra vez El pergamino Para entenderlo ya, ¿no? Entonces, sí Bueno, ya lo podemos ver Desde aquí Desde el menos Ya está Ya habla con un poquillo Vale, pues ya está Sarte Que también no está Yo voy bajando, ¿eh? Tranquila Ay, pobre Lino, ¿te quieres venir A dormir a nuestra casa? No tengo leche Pobrecito Oye, ¿y ahora ¿Cómo entraba en la mina? Pues por aquí Para abajo Ah, por ahí arriba Ahora Pero, Kai, ¿te quieres? Espera que yo te ayude A matar bichos No, si no Me tengo que pelear Con ningún bicho Yo solo estoy Recogiendo minero Baja, baja Por la escalerita Y aquí Abajo hay otra escalera Si tú eres mucho más rápido Cambiando de arma Yo no tengo que pelear Mira, ve picando Esas no Estas piedras grises No Las marrones Las de cualquier color Menos las grises Que cuestan más, ¿vale? Y gastan más energía Ah, se juega mucho mejor Así que online, ¿eh? Pero el juego va mucho mejor Ostras, ¿qué? ¿Hay una baba ahí? Hija de puta ¿Me has visto? Bueno Ahora, para yo aclararme Con los botones Y todo es un chavo Mira Solo tienes que darle Para adelante y para atrás Si la espada y el pico Están al lado Es una vez para al lado Y aquí hay cosas Vale, hay que encontrar La escalera Ya, ya Me acuerdo que es la escalera Lo que hay ¿Eso qué es? Es un baúl Rompelo Para la espada ¿Qué pasa? ¿Hay escalera o qué? No Aquí, aquí Vale Tira para abajo Eh, sí Ves tirándole Primero, mira A ver si hay escalera Y si no hay escalera Ya Picamos Mira, hay escalera Aquí a la izquierda ¿Qué coño cogí? ¿Qué coño cogí? ¡Un anillo! Mira Abre tu menú Abre este menú Y ahora Coge ese anillo Que es magnético Y te lo pone aquí ¿Y eso para qué sirve? Para que Atrae las cosas Que están tiradas En el suelo Por ejemplo Yo ahora esto Lo dejo aquí Sin cogerlo Y tú lo atraes Y te va No te tienes que acercar tanto Vamos a coger los minerales Porque la escalera Está ahí abajo Y ya no subimos Porque yo ya Me queda Me queda poca energía Y a ti también Vente, vente Vamos a bajar Un nivel más Para que tú gastes Tu energía Y poco más Mira Ya tenemos el ascensor Y es lo que yo te digo Si tuviésemos el inventario lleno Subirías a la planta cero Para suelta las cosas Suelta las cosas Y vuelves a bajar esta planta Y ya puedes continuar Y no es una limitación Lo de No tener espacio Que al principio La verdad es que es un poco Claro Tienes que estar con cuidado De Sí Bueno No vamos a encontrar nada Vámonos Y podemos Estos son Truquillos Y ahora que le doy ¿Al cero? Al cero Ah mira Me van a dar los planos Del horno Ya vamos a poder hacer horno Ah mira Tú también tienes Cinemáticas también Hola, buenos días Por dicho Estaba dedicado a romper cosas Y encontrar menas Eso está muy bien Si quieres aprovechar Al máximo Los minerales Que encuentres Necesitarás un horno Y resulta que por aquí Tengo unos planos Estos Toma Quédatelo Un horno te permite Fundir menas Y hacer lingotes Los lingotes Se pueden usar Para fabricar objetos Construir edificios Y mejorar herramientas Cuando hayas fundido Unos cuantos lingotes De cobre Si quieres Puedo mejorar Una de tus herramientas Te facilitará mucho el trabajo Bueno Me voy a casa No te canses demasiado Creo que has estado Probando la vitamina Tiene espíritu aventurero Lo noto Si consigues Acabas con 10 babas Te habrás ganado un puesto En mi gremio de aventurero Cuando matemos a 10 babas Tenemos que entrar allí Y nos explica Más o menos De lo que se trata Vamos a regar esto Y Voy a coger mis cosas Porque yo no tengo nada Vale Hay que fabricar Bueno Ahora que era mío Pues una cosa de cada Hay dos azadas Pues una azada Es para ti Otra para mí Hay dos guadaños Pues una para ti Otra para mí Ya la regadera Ni la cojas Está regado Porque ya he regado yo todo Bueno Pero la tengo encima No pasa nada No, no Para que la vayas encima Si No sirve para nada Vale Vale Pues Vamos a hacer Los hornos Vamos a fabricar los hornos Vamos a hacer horno Horno Vale Claro Pero solo lo puede hacer Una persona Porque tenemos 30 minutos Tomás Puedes hacerlo tú ¿Qué había que hacer? Ah, ya está Toma Fabrícalo ¿Dónde me meto? Aquí Y ahora fabricación Error, ¿no? Muy bien Ahora ponlo Vamos a ponerlo Donde lo ponemos Que no nos vaya a molestar mucho Aquí En esta zona verde Ponlo aquí pegado a la valla No, no Pero tienes que salirte Tienes que cogerlo Ahí ¿Dónde vamos? Aquí arriba ¿Oí? Sí Vale Ahora mismo No podemos hacer nada Porque no tenemos más menas Pero cuando tengamos más menas Pues los vamos quemando Y se van haciendo lingotes Hazlo de las misiones Que te han salido Y las piedras Y lo otro ¿Qué hago? Lo suelto en el cofre rojo ¿No? Ah, mira Sí se pueden hacer menas Si quiere Coge carbón ¿Qué está haciendo? No No, vaya a tiro Es que no entiendo Lo que estás haciendo ¿Sortándolo en el baúl? ¿Qué baúl? En el rojo Pero si no ha abierto Ahora te ha abierto el baúl Coge Esto Y te llevas Y con las menas Vienes al horno Y haces así Y te utiliza 5 de menas Y 1 de carbón Y ya pues te sale el lingote ¿Vale? Entonces ya vamos a tener El primer lingote Aquí en la fundición de metales Usa tu horno Para producir un lingote de cobre Iniciación Vamos a matar a 10 babas Y Ya está Mira, ya sale el primer lingote Ahora Tú tienes la misión hecha ¿No? ¿Vale? Y ahora tú me vas a dar Esto Y lo hago yo Y ahora te vas para el 5 directamente ¿Vale? Ve picando tú por ahí arriba Yo voy picando por aquí Aquí No, mira, ya está Vamos Hay que matar 10 babas ¿Vale? Mira, tenemos escalera ahí No piquen más Las babas son esas Las cosas Hay mil insectos No piquen más Que ya está la escalera ahí abajo ¿Y tú qué hago? Bajar la escalera Ah, pues tú te vas para allá Sí, pero yo voy a hacer esto ¿Qué dice? Era babas atravesado la mina Ahora yo voy Eso es cuarzo Y lo otro Amatista Lo morado de Amatista Lo blanco Cuarzo Yo he encontrado rubí Mira, ya tenemos escalera ¿Tú sabes que rubí era una cereca? Tenemos escalera Vale, vale ¿Pico algo más o me voy? Lo del cobre Si encuentras menas de cobre Que es lo Naranjita Mira, por ejemplo Esto de aquí arriba es cobre Voy Ve bajando tú Y va buscando más cositas Ahí tiene Amatista Cuarzo Recoge tú Estos dos Que tú llevas encima Y así pues Son espacios Que nos ahorramos ¿Sabes? ¿Qué es una moto? Tú por favor Me están pegando en Instagram ¿Qué vídeo? Lo de Disney Mira, yo ya me he atado las 10, papá Yo no sé cuántas llevas ¿Cómo se sabe? Pues cuando te salte Te salta el aviso Venga, ¿ha encontrado la escalera? No, no la he encontrado Estoy en ello A ver, no me acuerdo Si he encontrado yo escalera Lo creo o no Me estoy atrasando Aquí, aquí Por tío Ah, mira, ya he encontrado otras Mata tú la baba Voy a recoger yo los minerales Mata tú la baba Voy, voy, voy Y así No me ubico la... Mata la baba Baháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá una de debajo de la vida un cangrejo hay que matarlo también están fucilando la mierda la baba es recoged una madera esto el cangrejo este a ver si tú tienes hueco si no 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 ya no de no de más con la de ésta acércate acércate no sé lo que me daba aquí baja baja y escalera ahí ha recibido el voto ahora abre el cofre botas de cuero vale un momento y tira ahí estamos y ahora abres tú voy a poner las botas voy a poner las botitas prepara yo oye vale vamos a subir vamos por el ascensor el elevator y vamos a entrar aquí en el gremio de aventurero aunque tú creo que no has hecho la misión no lo de matar 10 balas no lo has hecho yo no sé creo que no no abierto igual no tú da igual da igual ya está si sólo de centrar mira recoge esto que tiene un espacio café vale vale pero hay que guardar mira tenemos 580 ahora tenemos bastante dinero pero eso se ha guardado bueno lo dejamos por aquí no? si vale chicos lo dejamos espero que os haya gustado el vídeo y que paséis un buen rato viéndonos como jugamos nosotros nos vemos nos vemos